¡Oh, chicas muchachas! ¡Miren qué bonita andemos! Cuidadito, le travesen allí, dice el señor. ¿Dónde tiene la culebra, la esmebra? ¡Qué guate, mira! ¡Para allá, señor! Este no es culebra, este es coral. ¿Quién quiere ir a marcar un patadón? Allá está, ve? ¡Ajá! ¿Cómo? Oiga, Malo. ¿Qué tal mañana amanece durmiendo él, dice? No, está más grande. Esos ya llegaron acá y son popos. ¿De veras? ¿Es que son popos? Los son popos le acaban las flores. A ver... ¿De dónde vinieron a hacer el retrato de Henry, Marlon? ¡Atol! Con Rubén. Ya, con Rubén. ¡Jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajaja! Los niños lloran cuando los meten a la piscina. ¡Jajajaja! ¿Para eso, tía? ¿A la par de su? Se toma una foto con mi cuñado, yo también. ¡Jajajaja! ¿Allí, allí, allí pocas? Sí, allí está la morena, ve. Tal vez caerá con tortugas. Bonita está esa tortuguita, muchach. ¡Ay, la flor que le han puesto allí! ¡Jajaja! La tortuga. La tortuga. La tortuga. Van a querer patucas allá hay, desde la que ustedes quieran. La pata le corta el hombre. ¡Jajaja! Por andar de pata chucho, dijo. Me pongo una de palo, dijo malo. ¡Jajaja! Le vuelo a la otra. ¡Qué bonito de verdad está hoy aquí, mucha! Yo primera vez que vengo. No había venido. No había venido. No había venido. Yo ni una vez he venido aquí. Tampoco. ¡Ay, es cierto! La Liz no va a venir. Andaba por mi casa cuando ustedes vinieron aquí. Que venía Sonia y el que trae. ¡Ay, qué chivo! ¡Ay, qué chivo! dijo Cocolito. Y la foto que tiene en Facebook, que ve que está como a la par de unos tigres. Bien, ya vieron. ¡Jajaja! En Facebook tiene una foto. ¡Jajaja! ¿Sabes cómo me revisen? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabes qué quería mentir? ¡No! ¡No! Esta fue en el rancho, allá en la barra. ¡Ah! ¿Habían dejó tigres también? Sí. Sí, es que la Liz no ha venido aquí. ¡Mira qué bonito está! ¿Tienes así con ropa? Y celular y cartera y todo. ¡Jajaja! ¡No! 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 Está feo. ¿Por qué está feo? No, pero ahí la han hecho allí porque allí está más hondo. Sí. Aquí está más pachito. Sin ropa va a tirar. Y como allá está la cara de Henry. ¡Sin ropa! ¡Al desnudón! ¡Al desnudón! Y aquella aqueira de los niños la están agrandando más. Yo comiendo cocos. ¡Mire qué bajitos están! ¿Cuáles? ¡Eso! ¡Ah! ¡Cocos no venden ustedes! ¡Sí! 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 ¡No le cae bien uno! ¡Cocos no venden! ¡Mira! ¡No importa! ¡Pal deseo! ¡Porque yo ando embarazada! ¡Pal deseo! ¡Nada más! ¡Porque no me va a caer a esta criatura! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No me va a caer! ¿Es qué? ¡Pal deseo! ¡No! la Zona dice que quiere un carro para el deseo ¡Ay! ¡Pal deseo! ¡Yo estoy abogada por ella! ¡No le voy a escupir! ¡Aborrada! No le voy a escupir la mojarra ¡Yo le hice ni para el deseo! ¡Entonces yo estoy abogando! ¡Es Nemo! ¡Es Nemo! ¡Es Mojarra dije la! Es que es una mojarra parece. ¡Mire aquí voy a traer dos juntas que pescaras! ¡Ah, no! Ay, viera que ha ido bien. No, ahorita está pescado él. ¿Tiene pescado el sueño? ¿Tiene pescado la gran cruda? Así como es el desalado, no le pegan ni a esta. Menos 20. Menos 20, Pacoyo. Pues sí, ¿qué hora se van a desvestir? Yo ya me cambié. Mógeme este montón de dinero. Ahí lo pone en el sol. Pues sí, ya no tiene secadora para el dinero, pues. Le secan los dos riñones. Uy, niña. ¿Tampoco? ¿Tampoco es el cumpleaños? Está bien hermoso, mi niño. Ya me da la idea que quiere que le tome una foto con la juguera. Vaya, como el día de ahora, vamos a venir a espabilarnos, a disfrutar. Entonces, ¿quién va a ser la primera con el traje baño? Porque hoy van a modelar con el traje baño. ¿Quién le dijo que iba a traer una? No me dijo usted que lo traje, y aquí vamos a venir a las tucinas, porque yo me hubiera traído. Pero puede ir a pie rápido. La mora, la mora, porque le dejo a la casa para verlo. Usted me hubiera dicho, miren. Páguenle a Oscar que se los vaya a traer y se los venga a dejar. Ajá. El vestido de playa. No, por lo menos ayer, el traje, aquel que estaba bueno ayer, el que vimos allá en Cusunate, ese estaba bueno a hacer un hilo. Igual. Ajá. Sí, porque ahí no se les pierde. No van a hallar los hombres. No, a la esmera le había gustado un baby door, que estaba con hilo bien bonito para la noche de boda. Entonces, le acabas a desparar ese boda la querida. Pues sí, estaba peor. ¿Esa boda en el día de hoy? Eh... Supuestamente a mí me dijeron que si los había invitado, porque ella decía que el 15, llegamos al 15 del otro. Bueno, es a ver de qué siglo. Ajá. Tal vez al siglo XV. Pero dijo de qué año. Tal vez al siglo XV. ¿Del año 2000 entonces? Pues, ¿del año 2015 entonces? ¿Del año 2000 en la cuca? ¿Cuando la cuca eche alas? Ajá, pues sí, pues. ¿Cómo va a haber boda si novio no hay, pues? Un joño bajo. ¡Eh! Oigan, ya está soltera otra vez. Pues sí. Dios guardia. ¿Ya tuvo? No, pues sí. Componete, Esmeralda. Componete, Esmeralda. Mi novio no hay. Dios guardia, Talio. Pior que su hermano, Esmeralda. ¡Eh! No, porque no me dejo uno y otro ustedes. ¡Eh! Pero un día dice, estoy comprometida, estoy soltera. Ya tengo otro, estoy comprometida. No, estoy diciendo otra vez, estoy soltera. Yo estoy diciendo, estoy desplorando, estoy diciendo. Es que no hay novio, le dije yo. Ajá, no soy víctima. Si no hay novio. No hay novio. No hay novio. Eso es lo que estoy diciendo. Ya no hay novio. No hay novio. No hay novio. Es que ella no se explica. Es que ella no se explica. No, pues. Que ella me ayude y que el señor te la lleve. Pero no me está diciendo, agarra uno y agarra otro, porque no es así. Humítese. Vaya. Vaya. Humítese. No te vas a poner el baby doll. No te vas a poner el baby doll. Vaya. Te van a tirar las mujeres de ahí arriba. Obvio. Obvio. Dale, quiero ver. Yo creo que hay que cambiarlo. Sí. Es que ella no trae ropa. Y ahí vamos a pasar por acá ya. Yo no traje ropa tampoco yo. Disculpenme. Es que miren, le voy a contar algo. Yo no pude sacar ropa porque mi esposo. Mi esposo le echó llave a la puerta y no pude entrar. Ah, vaya. Me dejó afuera. Me dejó afuera. Como anoche lo dejé afuera. Oye, la de escritor. Oye, la de escritor. Le voy a echar llave pero así no me estaba de venir a joder. No me estaba de venir a levantar a cada rato. Y como ya me había bañado yo y vio que yo salí y ya me había bañado. ¿Por qué no le dio a la puerta con la almaga? A ver. Ah, yo le mandaba con la otra. O sea que ahora tomé una tazada de mi propio chocolate. Me dejó afuera. A la capa que le he grabado. No es como estos cierres. Como estos cierres, sí. Miren, es mera y la muere. No, machucho, dijo. ¿Qué pasó? Gran chichisate así. Yo que le hago así a la camisa y le pego que ya me lo recicaban. ¿Te acuerdas? A parte de resurada picada. Y más hinchada. Más hinchada. Más hinchada. ¡Ja, ja, ja! Yo no me lo voy a cambiar. No. ¡Es postar una por el trabajo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! O sea que va a estar más grande que este sapo. ¡Ja, ja, ja! Más hinchada. Más inflada que el sapo puede hacer que tiene leche. Está bonito, ¿no? Está bonito el sapo me gusta. También a mí. Que vayan al jardín de mi casa. ¡Ja, ja, ja! Usted piensa, ¿cuánto cree usted que más o menos han invertido en este lugar? Porque antes, cuando la primera vez que vinimos, solo la piscina estaba. No había ni tienda, no había ni este local de acá. ¿Cómo lo van remodelando? Ajá. ¿Cómo te ha ido, Marlo, en este negocio? Poco a poco va progresando. Ajá, no hombre. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto más o menos ha gastado, Marlo? Dos millones. ¿Millones? No, hombre. Si hubiera sido dos millones le tuviera lujo. No. Es que está caro. Hasta el derecho del agua está caro. Sí, porque del río la jala. Sí, del río sacamos agua. Carísimo, por cierto. O sea que... Pero es agua natural. No se bañan con cloro ni nada. Solo con miedo de la gente. Esto es tú de Chabelito, pero... No hay nada. Mira, Chabelito está allá abajo. Ah, pero que está la otra aquí arriba. Claro. Está volviendo en Marba. Sí. Es succionada desde el lago de Coatepeque. Ahí tengo la sugerida. Puuu, chica rica, sexy, dijo. A la hora ya le picaba el chilisate. ¿Qué hace chilisate? Un chilisate está allí, es verdad. Por eso le decimos nosotros que en vez de resurada, picada. A la hora ya le hubieran enredado. ¿A quién? A ustedes. No puedo estar chichando, no le cuadriste. No, pues sí que se le hubieran enredado. ¿Por qué? Ah, es que la esmera le ha echado el ojo al muchacho encargado. No. No. Esmera. No. Coqueta. Coqueta, coquetona. Coquetona. Mira cuántas boladas de envases de cerveza hay ahí, muchas. Mira, a ver cómo está el empujo, ¿eh? Hay Corona, Henneky, Esmirno, Suprema, Modelo, hasta gaseosa. Y ahora, pues, aquí se le casamos a mí en su antario. Ajá. Los dueños tienen, ya van buscando las manos. A ver ahí. Ahí pasamos. Hay Golden. Ah, ¿dónde está? Ah, desde aquí están listadas. Ah, la de aquí. Ya que no desperdician nada, todo es reciclable. Ajá. Mira, pues, de las zonas que le dicen, miren. Ah, de la... Ajá. Ahí hay cocina para poder asar carne, miren, muchas. Qué bonita la han decorado eso. Y las láminas. Y las láminas. Y aquí hay parrillas por si quieren hacer carne, ¿ves? No trajimos la carne. Parrillas hay, pero carne no. Mira, ahí quieren buscar una vaca. Ajá. Ha quedado un tempocato, ¿ves? Aquí, mire. Y lo volteé a ver a usted, mire, mire. ¿Por qué no le dijo a la esmera que le diera una de las tantas reces que tiene ahí, pues? Aquí hay carne, mucha gente. Carne de chucho. Carne de chucho. Carne de chucho. Ah, sí, carne de chucho. Nada más, así me echó mis días. Que llueve con cuatro mujeres. En el cuartel dicen que... Jajajaja. 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 Los días lunes que me dan libre, me vengo para acá, me traigo cuatro chavos diferentes. Jajajaja. Jajajaja. A todos. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. A todos. Jajajaja. ¿Entonces, la muchacha que anda con usted ve los videos? Sí, lo ve. Jajaja. Entonces, muchacha, oiga bien, cada fin de semana que le toca el día de descanso. Por eso ni la lleva tan siquiera a comer usted. Y ahí está la stripper. Me bailan. Yo ya sabía en vez de... Las mera. A las mera botella esa. A ver. Estuvo allá. Una vez una mujer sirió la pompa ahí donde la quería ir. Ahí va. Pero como por eso van, para como de eso cierta media, así como yo de estos mierdas aquí estamos. Ay Dios mío. Me doy mi lujita gracias a Dios. Si va que si. Este mal va a ver que le hizo daño. Allá debes encontrar. No, ya no está llenando. No, ya no está llenando por favor. Por la hambre estoy llenando. Los voy a invitar a una ronda de cerveza, pídenme a que quieran ahí. A ver. Vamos a dieta todos. Ya mejor invítenlos a un plato de comida cada uno. Mejor invítenlos a una ronda de coco cada uno. Y una sola va. Váyanlos, voy a invitar al plato y ponen a comida ustedes. Atol. No hay un plato desenchable para traer. No lo quieren vendernos. Está bueno. Está bueno burles de nosotros. Sí, de los pobres. Como han hecho ese arco mal. De botella. Sí, ahí lo está enfocando yo pues. Está bonito. Ajá, le agradezco. Pura creatividad. Con pura creatividad. Con pura creatividad. Y esta es una reciculación, mira. Te pierdas que me mueva yo. Te la pasas bien original. Aquí es. Sí, yo te voy a decir que sí. No me había olvidado. No me había olvidado. O la han pintado. Es que? No, le dije. No, así es. No, así es. No, pero yo no había sentado a comer. Es que? Que me lo quería hacer con el chucho. Como que no lo había visto. Y como acá no parecen de hambre, verdad? No, pero dije que yo. Con un churrito a la pasa. Sí, hambre es bueno. Ya voy a ver que hay gracia. Con un churrito a la pasa. Dije un rimeo de tortillas. Como de 20 tortillas. Que es para el almuerzo usted. Fíjese que no. No. No, hasta el día la niña me dice. Ay, no es que esta luz es mucho cierta de mi parte. Jajajaja. 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 No, es que ya le estaba echando la verdad. Es que es mucho cierta. Y como le esta diciendo la verdad. Que que le voy a decir. Jajajaja. Jajajaja. No, yo vi que yo así. Yo no quiero almuerzo. Mira que el día que fui el torneo allá arriba. Cuando. Una cuadrita pasó. De veras y hay torneo allá en Santos le dicen. Sí. Después de aquí vamos a ir para el torneo. Jajajaja. 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 Ya cuando ya hagan bolos. Tal vez venimos con la frente a la mano. Jajajaja. Jajajaja. Nosotros nos vemos en otro video más. Jajajaja. Jajajaja. Jajajaja.